Las burbujitas que se hacen en el agua son las almas de los muertos que nos vienen a visitar, Nacho. Así que sí. Hola familia. Hola papirrines. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como en estas fechas no podría ser de otra manera, vamos a ver un cortometraje sobre Día de Muertos. Además, creo que lo vamos a descubrir por primera vez ya que es uno de tantas, diría, obras de arte, de una de tantos cortometrajes que hay por todo YouTube que al final te pasa como con el pic, ¿no? Al principio sí que había mucha gente que la había visto y muchísima gente que no y cuando se descubrió ese vídeo fue como ¡guau! ¿Qué es esto? Creo que va a pasar con el cortometraje de hoy ya que... Es una recomendación. Es una recomendación muy buena. Así que nada papirrines, ya sabéis que os agradecemos mucho si os suscribís al canal, por aquí estarán saliendo nuestros Instagram y nada más. ¿Vamos a aportar? Ponnos debajo en comentarios recomendaciones para próximos vídeos. Exacto. Y vamos a visualizar Día de Muertos. Día de Muertos. Día en que la pequeña casa de mi abuelita se llenaba de magia. Muchos olores y sabores inundaban el ambiente de... Esa casita. Que se volvía tan especial para mí. Para empezar, el mantel blanco. Que representa la pureza y la alegría. Veladora psicopal. Que serían la luz que iluminaría el camino de los muertos a mi casa y purificaría el ambiente. Papel picado. Que por su colorido le da un ambiente festivo al espacio y provoca que el viento les ayude a llegar. La figura del escuincle o perro pelón. Guía a las almas para cruzar el río que los separa de la tierra de los muertos. Calaveras de azúcar que llevan escritas en su frente el nombre del difunto. ¡Ah, qué bonito! Flores de la temporada como el cempasúchil. Fruta. Comida. Mucha comida. El mole rojo, considerado un platillo de fiesta. Y el pan de muerto que representa los huesos del cuerpo. Nosotros somos el pueblo del maíz. El maíz muere para alimentarnos. Y nosotros, una vez muertos, alimentamos a la tierra. Mi abuelita decía que el tamal representa el cuerpo del muertito y, por lo tanto, se envuelven tal como se envolvían los cuerpos en el petate. Las fotos de nuestros muertos. Y no podía faltar las bebidas de todo tipo para saciar la sed de las visitas. Las burbujitas que se hacen en el agua son las almas de los muertos que nos vienen a visitar, Nacho. Así que siempre hay que tener cuidado de que todo esté en orden para que ellos no tengan ninguna molestia y se sientan a gusto con nosotros. Y entonces ahí me veían, parado frente a la ofrenda todo el tiempo, contemplando el agua, contemplando el universo. Y apenas aparecía una burbuja, ¡Y ya llegó otro, ya llegó otro! Ya llegó otro, ya llegó otro, ya llegó otro, ya llegó otro! ¡Ey! ¡Shh! Guarda silencio. Hay que respetar. Hoy no se puede gritar por respeto a las visitas. Siempre me preguntaba qué muertito sería el que se encuentra en la burbuja. ¿Cuál sería su historia? ¿Qué edad tenía cuando se fue? ¿Dolerá morir? ¿Los muertos se ponen tristes? ¿Yo me iré a morir? No sé qué tan real sea todo esto que me fue inculcado No me interesa saber si hay más vidas después de la muerte O simplemente se acaba todo cuando cierran los ojos Lo único que sé Es que estas cosas llenas de magia Me ayudaron a creer que esos seres que amé y que se fueron Podrían compartir un momento más a mi lado ¡Gracias! Es por eso que mis hijos saben esto que les platico Y espero que sigan estas costumbres Porque solo así encontraremos más canales para estar conectados cuando... Ya no estemos aquí Gracias Miren al chico pequeño Papá, ¿me llevas a pedir calaverita? Claro que sí, mi amor Vamos Pasa Eres bienvenida Qué chulada, en serio, ¿verdad? De estos finales, de estos cortometrajes, la verdad es que te parten en dos literalmente Pero es tan bonita esa tradición Tiene tantos sentimientos, tiene tantos valores incluso de educación Que es súper admirable, ¿no? Esto representa a la familia mexicana de aquí Esto es lo que hay en las casas de los mexicanos Esto no es un altar de un ayuntamiento, de un pueblo No, no, esto es lo que hay en las casas de los mexicanos Y que se pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos Y lo que hiciste de pequeño al lado de tu abuela, ahora lo estás haciendo para tu abuela Es que es... En una parte es... duro Es muy duro ¿Sabes? Pero mira qué frase tan bonita ha terminado, ¿no? De decir, pasa, eres bienvenida Sí, eso es Toda la educación, todo lo que me enseñaste, ahora lo llevo a cabo y miro Pasa, ¿no? Qué bonito Y aunque también tenía los ojos dorosos, lo vive de otra manera, ¿sabes? Que aquí no No se hace, no se hace Es choque con tirar otra vez Lo decimos, es como muy repetitivo, pero es que es tan real ¿Verdad? Sí Y en Miskic lo vimos porque las casas estaban abiertas Y vimos altares, que solo entramos a ver el altar porque nos dejían pasar Lo veis, lo disfrutáis un ratito con nosotros y así todo el rato Y es tan real, tan bonito Es que es una sensación tan personal también, porque cada persona lo vive de una manera Pero por sus recuerdos, por su vida, por sus, no sé, cada manera Cada persona tiene una manera de oler, de una manera, no sé, le afectan más los olores ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí ¿Has visto la manera con que empezaba, que era como el globo? Ahora mismo si ves a México desde arriba seguro que se ve color zampasuchi Es verdad, ¿eh? Porque todo México está así, o sea Es tan bonito Es tan chulo Y me ha gustado mucho este cortometraje porque es muy gráfico pero también es muy explicativo Sí Te explica a detalle la calabrita, muchos datos que no sabíamos Que no sabíamos Como el nombre del difunto, como, ¿sabes? Sí Lo de las almas en la burbuja, el agua Muy bonito Qué bonito No sé, me ha gustado mucho, la verdad, tendréis ese cortometraje aquí debajo en la descripción Una experiencia más, cada vídeo que vemos de esto es como que te reconforta mucho Y sigues aprendiendo Exacto Qué bonita, de verdad, este es de mis épocas favoritas, desde que lo he descubierto ¿Quién nos lo iba a decir hace cinco años que hubiésemos dicho algo así? Ya te digo Del mes de noviembre Aquí es tan oscuro Aquí es tan tétrico, no sé Sí, tan Oscuro, tétrico, sí Oscuro, qué difícil Es muerte, negro No hay colores, sí Literal Nos ha abierto una puerta nueva a nuestra vida, sinceramente Es parte de nuestro cambio Así que nada, familia, espero que os haya gustado a vosotros también Si es así, te agradecemos mucho que dejes un like para que YouTube comparta el vídeo Para que la gente conozca estos cortometrajes, se empape también de la historia y de la cultura mexicana ¿No? Así que te agradecemos por ahí Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo Adiós, familia Adiós, papirines Cienacheros Cienacheros